Música Hey que pasa gente, muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal Estamos aquí en Resident Evil 7 capítulo 5 Y bueno pues nos habíamos quedado aquí después de la sala de experimentación De donde teníamos que escapar Tuvimos que dejar todo en el baúl pero ya lo he recogido Lo único que no he hecho es ponerlo todo como a mi me gusta Pero bueno que no pasa nada Se pone fácilmente A ver si me dejo algo en el baúl Bueno habíamos conseguido el telescopio, el dedo falso y alguna que otra cosa más El hacha Son objetos que no sé si solo sirven para este lugar por defecto O también sirven para algún sitio específico Porque los de Capcom son muy suyos Y hay veces que esconden cosas en lugares muy ocultos Vale, falta una cosa importante Falta la manivela Eso son balas de pistola Vamos a darle caña aquí al puente Como veréis Sigo yendo con la motosierra Pero es que me gusta bastante la motosierra Porque tú apuntas Y es que buah destrozas todo tío Una motosierra circular es bastante buena Preferiría la motosierra Que coges al principio del juego para matar a Jack Pero la verdad que Esta está bastante bien Es una motosierra más sencilla Es una motosierra portátil Por decirlo de alguna forma Vale, aquí hay algo especial Es un cabezón Y aquí hay... ¿Qué es eso? Vale, esto... ¿Esto qué es? Munición de escopeta Nada A ver, tengo esto Lo voy a combinar con esto Y tengo dos botas de vida Perfecto Realmente con la motosierra puedo hacer esto más fácil, ¿no? Pero es por si acaso me explotan Porque no me fío La motosierra es bastante buena para matar a esta gente Y ahí hay otro Me dan cosas Pero a la vez Después de un tiempo No dan tanta cosa Pero es que no sé Esa sensación de... Tengo que escapar Porque si no me van a pillar No sé Es una sensación De... De... De agobio, tío De que me están persiguiendo A ver Esto pa' aquí Esto... Esto me lo pego aquí La pólvora no la quiero Eso tampoco Esto tampoco Bueno, esto sí Mía Zoe Zoe, yo... Ahora no No nos queda tiempo ¿Tienes ambos ingredientes? Toma Hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido Mi padre y Lucas no están lejos Ya viene Papá está cerca Bien Basta para dos Cuando tengamos el suero ¿Qué hacemos? Hay una barca afuera Iremos por el pantano Pero... No llegaremos lejos Sin el suero Vale, vamos a coger el suero este Eh Uno es mío ¡Pues te jodes! Ahora son los dos míos Bueno, hay mucha gente que especula Que... Este que es Jack Baker Y el hijo Se han mutado en esta cosa Pero realmente el hijo No es esto ¿Vale? Eh... Esto no es el hijo Esto es Jack A secas Jack A ver Pon el ojo Pon el ojo Vale, vale, vale Para esto sirve el papelín ese amarillo Como veis Esta arma es mejor que la de... Samurai y no sé qué De Wesker Y además esta contiene siete balas Aquí hay un coso de vida ¿Dónde está tu último ojo? Vale, ahí tiene uno de ellos Vale, le queda uno Vale, 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 vale Hostia, tío No me he acordado yo de esto Es verdad, es verdad Que me coge Vale, tengo que reventarle el ojo Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero saber qué es eso Hostia, igual lo puedo coger luego Ah, no, vale Son las cajas de arriba, tío Me pregunto qué pasa Si no le inyecto el virus Pero esta vez No lo voy a intentar Más o menos Se me ha quedado uno Ah, son balas de escopeta, tío Y aquí balas de pistola Tío, tiene tres brazos, tío O cuatro Bueno, aquí tiene unas cuantas más Pero bueno Voy a cambiar de final Siempre he elegido a Zoe Bueno, también elegí a A Mia Pero esta vez Quiero enseñaros Una cosa especial, ¿vale? Curando a Zoe Que realmente Zoe no tiene nada que ver Pero bueno Vamos a ello Lo siento De veras Pero Zoe puede guiarnos A un lugar seguro Y luego vendré a por ti Vete No quiero oírlo ¡Fuera los dos! ¡Fuera! Mi sitio está aquí Con ella No seas idiota No lo olvides Tengo algo pendiente Enviaré ayuda Gracias No puedo creer que me eligieras Mia no está en condiciones de venir Pero puede que salgamos de aquí con vida Supongo Quiero saber de qué va todo esto Empezando por Mia Mia vino aquí con Evelyn Así empezó todo Evelyn La niña Sabía que Mia ocultaba algo Allí El bar con el que vinieron Mia y Evelyn ¿Cómo? ¿Vinieron en eso? Vamos a verlo No voy a volver allí Quiero saber qué tramaba Mia Es ella Evelyn no quiere que nos vayamos No, no Eve Por favor Eve Toe 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 ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mamá Por aquí Vale Ahora mi pregunta es Habéis visto que Zoe muere ¿Cómo es que Al morir ella De repente Somos Mia Si la hemos dejado Allí donde Acabamos de matar A Jack Es un poco Sin sentido Esta parte Esta parte Es un poco Coñazo Pesada Es una parte Que no le da No le da Esa sensación De inversión Al juego La parte Del barco Ha sido La parte Que más Me Más odio Me ha dado En serio Todos los juegos Tienen esas partes Que Que te hacen odiar X X momento Del juego Pues en este juego La parte La parte más odiada Es esta tío El barco Es que no podían haber hecho Algo más odiado En serio Pero bueno Os voy a enseñar Cómo conseguir cosas especiales ¿Vale? Aquí en el barco También Para que Cuando lo juguéis O tal Pues podáis conseguir Cosas Y Y podáis tener Todos los objetos Que tengo yo En el juego ¿Qué ha sido eso? Están todos Pegados Unos a otros Tío Da un poquito De asco Han muerto Todos muertos ¿Qué pasa? La sala de máquinas ¿Pero de qué estás hablando? Nos ha matado a todos Joder ¿Cómo se está pasando? Necesitamos armas ¿Hay armas en este barco? No lo sé Pero Por aquí Quizá Podemos salir Bueno Como veis Aquí hay recuerdos Pero es que Esta parte Es bastante Mala Por el simple hecho De que Vale Han puesto Algún recuerdo Pero es que No hay chicha No hay No hay De donde sacar En esta Parte del juego No hay Chicha No No tiene No tiene Han puesto esta parte Del juego Para hacerlo un poco Más largo Y ya está No hay De donde sacar Aquí en esta parte Y bueno chavales Ahora hay que echar Cagando leches Es porque esta parte Me pone De los nervios Aquí está el muerto Este Y aquí no sé si había otro muerto No El otro muerto No sé dónde estaba Pero bueno No lo quiero saber Ahora como está todo Chaval Está todo destrozado Tío Aunque me recuerda Mucho esta parte Al Resident Evil 5 Tío Y no me gusta nada Que por cierto Los monstruos estos Que salen en el juego Los catalogan Como holomorfos Pero Es que No 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 Para mí son Eh Uroboros Es que no hay Ilomorfos No hay nada Es uroboros Pero con una niña repelente Para aquí hay que echar Cagando leches Chavales Porque No hay armas No hay nada Los monstruos nos persiguen Y ya os digo Que es lo peor Aquí estaba cerrado No sé Y aquí no sé Qué había Tío Creo que no se puede ir A esta planta En plan Vale No No se puede No se puede Acceder a esa planta Míralo Míralo ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recortar Para que seamos Una familia Alan Estás empeorando Mi abra Infectado en el ataque Ya no me quedan fuerzas No merezco Fue culpa mía que saliera Sí Es culpa tuya Pero no por ello Voy a dejarte morir ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer Que esté pasando Tom Tiene Sus muestras de tejido Encuéntrala Y arregla esto Vale ¿Dónde estás? Vale Pues nada Tenemos que buscar a la guaja A esta niña repelente Me voy a poner La metralleta Aquí tenemos una plantita Anda mira Perfecto A pedir de boca Bueno Hay que entrar por aquí Porque esta puerta está cerrada ¿Vale? Pero esto no sé qué es No lo entiendo Dice Está vomitando Pero no sé Qué es esto La plantita Vamos a ver a muchos de sus amigos Y esto continúa Vale Tenemos que encontrarla Y rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Otra kosuka de estas No Menos mal Que no No lo necesita tomar ahora Porque es que si no Chaval Vale Ahí hay balas Aquí hay esto Ahí hay esto Vale Nada del otro mundo Tenemos que volverla al ascensor ¡Tías! ¡Joder! Va Ábrete ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Uf! Vale Vamos allá ¡Eh! Ahí hay cositas ricas Tío Pero no sé Qué parte del barco Será esa Aquí hay una bolsa amarilla Aquí hay una plantita Bien, bien Me está gustando Me está gustando T4 Perfecto Y aquí a ver Qué hay Teniendo balas ilimitadas Todo se puede Ah, vale Están aquí Las cositas ricas Tío Son los botes De sprays Estos Para Para Bueno Es como un ácido Que deshace las ¿Cómo se dice, tío? Bueno Deshace Lo que viene siendo El candado O lo que sea esto ¿Estás enfadada, mami? No, Eddie No, no estoy enfadada No, no estoy enfadada Solo te quiero arrancar la cabeza Ven conmigo Que te voy a rebanar el cuello ¿Dónde estás, Eddie? ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Evi, espera! ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo Sigue creando amigos Alan, estas cosas están por todas partes ¿Estás bien? No preocupate No te dé de vuelta Vale Vamos allá Creo que voy a utilizar la motosierra Porque en este juego La metraladora, tío Es muy mala Vamos a abrir todas las puertas Para ver qué había dentro Porque no me acuerdo Vale, había Anda, mira Una bolsita No tengo la plantita Aquí está Bien Ya tenemos vida Ven con papi Vale, vamos a esperar aquí agachados Tengo todo recargado bien Bien, ¿no? Sí Bien, 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 bien Bien ¡Hostias! ¿Qué he hecho? Hostia No debía haber hecho eso Vale, vamos por aquí Está cerrada por el otro lado No me deja pasarte De aquí cabía Ah, dos de cuatro Es más Menos mal que sube rápido la pava, tío Porque si no Nos acribían de la manera Corre, corre, corre Corre, 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 corre ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y a mí? Está fuera de control Sin el tratamiento se está deteriorando Bueno, morir no va a ser tan malo No digas eso Confíame Es el mal dicho Nunca No, espera ¡Evi, no! ¡Evi, Evi! No quería decir eso ¡Evi, no quería! Intenta controlarte Debes luchar contra ella ¡Evi, Evi, 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 Evi! Vale, vamos a continuar aquí A ver ¿Vais a alguien muerto ahí? Bueno, este es el ordenador, ¿vale? Donde grabamos lo del principio del juego Pero no lo voy a hacer porque... Porque no Estaremos juntas para siempre Deb no lo es No 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 Gracias por ver el video. ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn. Me acuerdo. ¿Podemos ser una familia como antes? No, Evelyn. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos una familia. Entonces ya no te necesito. Bueno, como vemos, la chavaluca está un poco loca, ¿no? Y tal. Pero bueno, chavales. Pues hasta aquí el quinto video de Resident Evil 7. Espero que os haya gustado. Así que, bueno, darle like, comentar si queréis que os explique alguna cosa, alguna herramienta o arma que tengo que no tenéis. Cómo conseguirla, como la motosierra o alguna pistola, la escopeta de doble cañón, etcétera, etcétera. Y si alguien sabe para qué sirve el hacha de madera, pues dejádmelo en los comentarios, chavales. Y nada, compartir el video entre vuestra gente y suscribiros para ayudarme a tener más contenido. Así que, hasta la próxima, chavales. ¡Adiós! ¡Adiós!